Las personas que habitan estas casas desde el año 1978 no podían imaginar que 20 años después una instalación a tan solo 10 metros de sus hogares les iba a causar tantos problemas. Una subestación eléctrica ha provocado varios casos de cáncer en la zona, según denuncian los vecinos. Las radiaciones eléctricas que están ahí y no las queremos. Es que no las queremos y aparte hay mucha gente, ya le digo. 12 cánceres no es una enfermedad cualquiera y 4 fallecidos no es una enfermedad cualquiera. Tenemos hasta de bebé con leucemia que murió ahí enfrente. Los afectados piden que la subestación se aleje de sus viviendas, trasladándola varios metros en la misma parcela para así evitar los posibles efectos adversos de la instalación y sus ruidos. Lejos de efectuarse ese traslado, ahora está prevista una nueva ampliación. El tamaño será mayor, la base, aunque la potencia parece que no se va a incrementar, pero sí los elementos que siguen emitiendo. Entonces, por lo tanto, la preocupación de los vecinos es muy grande. Las mediciones de la radiación electromagnética presente exceden los límites fijados en la normativa, además de los ruidos que causa la subestación. No podemos descansar, hemos tenido que cambiar ventanas, puertas, para que no tengamos tanto ruido por las noches porque no podemos estar aquí en la casa. O sea, eso es lo que pedimos, que no queremos esto aquí. Y lo estamos viviendo en nuestro barrio, de casos de cáncer y de enfermedades. Y vamos a terminar todo psicológicamente mal, porque esto no era nada, nos aumentaron todo esto y ahora nos quieren aumentar mucho más. Y de aquí a dos días los van a volver a aumentar. Y nosotros estábamos aquí cuando esto nos lo trajeron. Desde Ecologistas en Acción y Los Vecinos se denuncia la pasividad de la empresa responsable Iberdrola, mientras anuncian que continuarán protestando frente a la subestación y luchando para conseguir su traslado.